Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, gracias a Adrián, Susana, Juan, por el llamado. Bueno, un poco la historia fue la siguiente. Nosotros, el sábado, tenemos un montón de compañeros militantes y vecinos que, bueno, que obviamente viven ahí cerca del barrio y, entre comillas, custodian un poco el mural, con lo cual las cosas que van sucediendo siempre nos las enteramos de primera mano. Y, bueno, una compañera, Ondina Fraga, que es la hija de Dora Barrancos, que milita con nosotros en el barrio, mandó un mensaje a un grupo que tenemos nosotros del PJ de acá, del barrio de Caballito, comentándonos que el mural de Perón y Evita, que estuvo durante 30 años en la esquina de Machado y Sarmiento, había sido borrado con pintura, color ladrillo, del mismo color que la pared de sur. Bueno, ante esta situación, la verdad es que mucho más que indignarnos no podíamos hacer. Así que, a mí lo que se me ocurrió, siendo una de las compañeras militantes que había pintado ese mural hace 30 años, es, bueno, informar a través de Twitter, hoy Red Social X, la situación, y un poco también contar la historia del mural, ¿no? Porque la verdad es que es un mural que fue realizado hace más de 30 años, o 30 años aproximadamente, por un artista popular, militante del Frente de Unidad Peronista, que se llamaba Rodolfo Aguerreberri, que falleció en el año 1997, creo yo. Es un artista popular que formaba parte del Frente de Unidad Peronista, pero además fue responsable de lo que se llamó el siluetazo, siluetazo, en el año 1983, que fue un colectivo de artistas que se juntó con abuelas y madres de Plaza de Mayo para hacer una acción colectiva y artística en varios lugares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, evidenciando a los desaparecidos. Fue uno de los primeros movimientos artísticos que evidenció el tema de los desaparecidos antes de que se acabara la dictadura militar genocida en el año 1983. Con lo cual el valor simbólico que tenía, y cultural, y artístico ese mural, es que había sido hecho por este artista. En su momento la iniciativa fue llevada a cabo por quien era el presidente de la circunscripción séptima. En ese momento no estaba dividido políticamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en comuna, sino en circunscripciones. La séptima abarcaba Caballito y Almagro, Caballito Norte y Almagro, y cuyo secretario general era Carlos Montero en esa época. Bueno, iniciativa de él, más los compañeros del FUP, y compañeros y compañeras peronistas y vecinos y vecinas del barrio, decidieron realizar este mural. Ya Rodolfo estaba muy enfermo, tenía esclerosis múltiple, esta paradoja que tienen algunos artistas, ¿no?, de que le fue inmovilizando la parte del cuerpo, diferentes partes del cuerpo, y él el mural lo terminó pintando con un brazo inmovilizado casi. Con lo cual fue como muy difícil terminarlo y demás. Finalmente se terminó y durante 30 años ese mural fue restaurado en numerosas ocasiones porque fue vandalizado muchísimas veces, como ya sabrán. Y las restauraciones, luego de que falleciera Rodolfo, estuvieron a cargo del gran muralista y artista popular, también integrante de Frente Unidad Peronista, Omar Gasparini, que es el artista popular de La Boca, que es el que, bueno, escenógrafo del Teatro Catalinas, es el que hizo los muñecos de Perón Evita y Diego Maradona, que está en La Boca, un montón de murales que se pueden ver en el barrio de La Boca. Bueno, él fue el que restauró ese mural las numerosas veces que lo hicimos. La última reconstrucción fue en el año 2022, que también vino Gonzaga Lloso, que es también compañero de él, de todo este movimiento artístico de muralistas que hay en la ciudad de Buenos Aires. Fue restaurado, quedó, resaltamos los colores, había quedado hermoso. Y era cosa de tres meses o cuatro, más o menos. Nosotros en el 2010 hicimos otra restauración donde Omar lo que hizo fue poner unas placas de fibrocemento con imágenes de los derechos conquistados gracias al peronismo. Esas placas fueron amuradas, resistieron con el paso del tiempo, pero era cosa de tres meses. Esas placas fueron violentadas. Fueron destruidas tres placas. Nosotros obviamente fuimos al lugar de los hechos, buscamos que obviamente ver quién había sido. Evidentemente fue vandalizado. Ante esta situación lo que quisimos hacer fue hacer un proyecto de declaración de patrimonio cultural de la esquina en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de Alejandro Grillo, que integra la Comisión de Cultura. Pero bueno, la verdad es que los tiempos parlamentarios no llegaron a darse, no hubo los suficientes acuerdos políticos y la verdad es que no logramos que se declarara patrimonio cultural la esquina. Dicho esto, ya veníamos con este tema de que en cualquier momento iba a pasar algo con el mural hasta que el sábado pasado sucedió lo que debía suceder. Lo que debía suceder según el clima de época, no debía suceder, pero todos sabemos que estamos bajo un clima de violencia absoluta y deliberada, en el cual obviamente invita a borrar nuestros símbolos y borrarnos de la historia. Nada, ahora el tuit se viralizó, tuvo más de un millón de visitas, retuits, vistas, los libertarios obviamente hicieron las suyas insultando, de forma, con insultos irreproducibles, que la verdad yo no pienso jamás contestar, porque no me voy a poner a esa altura de gente que piensa de forma tan antidemocrática. Pero bueno, a la vez que se viralizó para esta gente del mal, que son trolls y demás, también se viralizó para gente del bien, gente del bien que respeta las ideas y respeta la democracia y que también se sintió herida por querer borrarnos de la historia, por la intención de estas personas de querer borrarnos de la historia. Así que nosotros lo que hicimos fue tratar de organizar toda esta movida que se armó a través de las redes, nos escribieron artistas, nos escribieron compañeros, nos escribieron vecinos, nos escribieron vecinas, el tema escaló en los medios y salió en un montón de medios de comunicación. Así que estamos muy contentos porque la verdad es que encontramos la colaboración de una gran cantidad de personas y compañeros y compañeras peronistas o vecinos y vecinas que se sienten identificados y se sienten absolutamente arrebatados de un símbolo que era de todos y todas y que pertenece ya a la historia, ¿no? O sea, así que bueno, esa es un poco la cronología de los hechos. Bueno, la verdad que la cronología de los hechos o el relato de todo lo que nos diste se puede resumir en una sola palabra, ¿no? La violencia de los momentos que estamos viviendo, la violencia terrible, ¿no? Porque yo que como dije al principio fui partícipe de la primera elaboración, igual que creo que vos también, ¿no? del mural, del origen, en el año 92 o más de 30 años, sucesivos gobiernos nunca apuntaron a su destrucción total. O sea, lo vandalizaban, pero nunca lo taparon. O sea, nunca taparon el mural. Vecinos nos llamaban y nos decían, no está más el mural, ¿qué es lo que pasó? Nunca taparon el mural. O sea, es terrible la época que estamos viviendo. Esto lo queríamos resaltar en el programa porque me parece que era imprescindible a los efectos de ver la época de violencia terrible que estamos viviendo promocionada de las más altas esferas, por supuesto, ¿no? Donde todo el mundo se anima a todo. Sí, Adrián. Sí, saludar, como siempre, a nuestra querida invitada, que siempre es un gusto tenerla en el programa, una militante histórica del peronismo de la ciudad de Buenos Aires, y hacer un parangón con cuando la esposa de un... Vamos a decirlo con el apellido, Pando. ¿Recuerdan cuando Pando se puso a tachar, a dañar los pañuelos pintados en la Plaza de Mayo alrededor de la pirámide, que tuvo que responder penalmente por daño agravado en los bienes del Estado? A mí me da mucha tristeza tener que utilizar al Poder Judicial como árbitro de la política, ¿no? Pero... Ni siquiera Macri se animó a tanto. Ustedes recordarán el mural maravilloso que había en Juncal y Carlos Pellegrini, en aquella esquina donde estaba ese mural que reflejaba esa imagen maravillosa de Chávez, Evo, Néstor, poniendo una mano arriba a la otra. Macri, ¿saben lo que hizo con ese mural? Le puso un jardín vertical adelante, pero no se animó a borrarlo. Llega mi ley y los dos murales desaparecieron. Esto habría que analizar, lamentablemente el Poder Judicial está lleno de gorilas, ¿hasta qué punto no estamos ante un daño agravado en los bienes del Estado con esto? Es para analizarlo. La verdad que, bueno, en algún momento tendrá que venir la reparación. En algún momento tendrá que venir la reparación porque no pueden... Digamos, es lo mismo que, qué sé yo, gana el peronismo y saca las estatuas de... La estatua de Yrigoyen de Córdoba entre Talcabón y Libertad. Qué sé yo, la de Lisandro de la Torre en Diagonal. Es una locura. La verdad lo que estamos viviendo es esta manía que tienen de querer poner al peronismo en un cajón y clavarle el último clavo al cajón. Como bien lo dijo el presidente. Camila, ¿cuáles son las acciones que van a seguir de ahora en más con el tema del mural? Porque obviamente aquí no termina la cosa, ¿no? No, 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 obviamente. Bueno, nosotros nos escribieron de un montón de lugares, de espacios, de personas, vecinos, vecinas, compañeros, compañeras, militantes. Bueno, de todos compañeros que quieren ya la reconstrucción del mural porque ya era un patrimonio del barrio, era un lugar donde todos conocían, donde todos siempre iban, donde todos sacaban sus fotos, donde, digo, así como decía Adrián que Lisandro de la Torre es parte de nuestra historia, San Martín y Belgrano es parte de nuestra historia, también tienen, o sea, también es parte de nuestra historia democrática, pero ni ahorita. Y no puede ser que nos quieran borrar de la historia nuestros símbolos. Son parte de nuestra historia, te guste o no, tiene que ver con el respeto y la convivencia democrática. De que uno tiene que respetar al que piensa distinto. Así como yo respeto a quienes piensan que mi ley es un buen presidente. Bueno, está bien, es tu opinión. Vos lo votaste, está perfecto. Yo no me voy a poner en contra de eso. Es parte de la democracia. Y en eso creo que hay que ser respetuosos. Entonces, yo creo que, un poco lo dijiste vos, estamos en un clima de violencia absoluta emanada principalmente del presidente y sus colaboradores y sus ministros y demás. Ese clima de violencia genera una especie de anomia en donde todo el mundo es capaz de accionar en contra de la opinión de otro. Entonces, lo que está en peligro, más allá del mural y de nuestros símbolos, es nuestra convivencia democrática y el respeto. Y ningún país es posible ni viable si no se respeta al que piensa distinto a uno. No puede ser que la identidad de los sujetos hoy estén basadas en opiniones. Vos podés tener una opinión, pero tenés que respetar al que opina distinto. Y tu opinión no tiene que constituir tu identidad. Porque si no, es una guerra de todos contra todos. Y esto, el vale todo, el vale la cultura de la cancelación, porque eso es cancelar al otro, cancelar al otro en sus símbolos, en sus ideas, en sus pensamientos. Es violencia absoluta y deliberada. Y no nos podemos permitir esto. No podemos permitirnoslo como sociedad. No podemos dejarla a nuestros hijos, a nuestros hijas, a nuestros sobrinos, a nuestras sobrinas, a nuestros familiares. Este país, en donde no se puede convivir democráticamente, es la base de cualquier acuerdo de convivencia. Entonces, creo que el mural representa un poco ese clima de época, de la cultura de la cancelación del otro. Por eso nosotros tenemos la tarea y el deber militante, no solamente de reconstruirlo, sino de demostrarle a la gente que no opina como nosotros, que nosotros queremos paz y democracia y respeto, que es lo mínimo que un ser humano tiene que tener para vivir en sociedad. Entonces, no es solamente el mural lo que está en peligro. Está en peligro nuestro propio sistema político, democrático y republicano. Y no estoy exagerando, porque todos los días somos víctimas, todos los días somos víctimas de violencia, de maltratos, de faltas de respeto, de insultos. Y el primero que hace eso es el presidente. Entonces, eso habilita a que un montón de gente que está enojada, y que está bien que esté enojada, porque hace su propia evaluación de las cosas, y nosotros no estuvimos a la altura de las circunstancias en cuanto a nuestra gestión, evidentemente, pero tiene que haber respeto y convivencia, y discusión de ideas, porque si no, no hay ningún país posible. Sin esa base, no hay posibilidad de reconstrucción de nuestro país. Y vamos a necesitar mucho diálogo, mucho acuerdo, y mucho respeto para poder reencauzar este país en las vías democráticas. O sea, que el mural, para mí y para muchos compañeros, representa la convivencia, el respeto de las ideas, y el diálogo respetuoso entre pares. Excelente, pero brevemente, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuáles son las acciones que van a implementar en pos de esta reconstrucción? Camila, que tenemos que ir a una tanda. Perdón, discúlpenme. No, no, por favor, estuvo muy bueno. No, nosotros ahí nos juntamos para organizar un poco esto, porque si no, todos hacemos la nuestra, no funcionan las cosas, el peronismo es un movimiento nacional, popular y colectivo, y organizativo. Así que lo que hicimos fue juntar a todos los vecinos y vecinas, compañeros y compañeras que se quisieron acercar, hicimos una reunión, y ahora estamos en vías de reconstrucción. Se hizo una primera etapa de reconstrucción, gracias a los compañeros de la Juventud Sindical Peronista de la CGT, quienes fueron y restauraron las letras de abajo el martes pasado, y ahora, junto con ellos y otras organizaciones del barrio, más otras organizaciones y partidos políticos, y con vecinos y vecinas, estamos organizándonos para reconstruir el mural, posiblemente, no tenemos una fecha certera todavía, la semana que viene, algún día de la semana que viene, que obviamente lo vamos a mandar para la difusión, porque tenemos que ser un montón de personas en esta movida, que es importante que todos podamos estar y que todos nos podamos sentir parte. Va a haber sorpresas, va a haber un colectivo de cirigrafía, va a haber un montón de cositas que estamos organizando, y estamos tratando de ultimar detalles para ya terminar de cerrar la fecha. Así que, bueno, más que invitados e invitadas todas a ser parte de esto, en breve estaremos comunicando bien, porque tenemos que coordinar artistas, muralistas, colectivos, vecinos, vecinas, todos en una misma lógica, para que todos seamos parte de esta reconstrucción. Vamos a invitar entonces a todos los oyentes y les vamos a contar cuándo va a estar la reconstrucción del mural para que se acerquen a Sarmiento y Río de Janeiro en fecha próxima. Camila, te tenemos que... Y Machado, perdón. Te tenemos que dejar, porque tenemos otra entrevista. Te agradecemos tu participación y la verdad que te volveremos a llamar para ver cómo funciona, o cómo está, cómo ha avanzado, cómo funciona la reconstrucción de este mural. Gracias, Camila García. Un detallecito, Camila. La verdad que lo que contás de que se va a reconstruir y que va a ser con sorpresas y todo eso, nos da mucha alegría. Así que, bueno, gracias por eso. Gracias, Camila García. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, compañeros. Hemos hablado con Camila García, militante del peronismo, actual secretaria de la Mujer de la Comuna 6, y abocada con todos los compañeros de la Comuna 6 a la reconstrucción del mural. Como Day me dio la posibilidad de no tener tanda, porque está tratando de comunicarse con el próximo invitado, yo les cuento un poquito que este mural se hizo en el año 92, como dijo Camila, gracias a una idea brillante que tuvo en su momento Carlos Montero, conocido en esta radio, ¿no? Era del Vermusito del Domingo, y con toda la circunscripción que en ese momento todos los compañeros y compañeros que integraban la circunscripción séptima del barrio de Caballito y Almagro. Treinta años, más de treinta años, y nunca nadie lo tapó, y ahora se atrevieron. Se atreven a todo, ¿no? Se atreven a todo, ¿no?